y ahora por qué no regañando a sugar pero cómo comenzó todo esto cómo comenzó todo el video de 24 minutos y 24 resulta que de 22 grabó los vídeos mientras estaba comiendo le está cortando son las 2 y 20 yo preguntando por el teléfono porque ya tendría que haber estado comenzando las 2 y 20 y jugar todavía terminando de hacerlo y eso se hace en dos minutos se hace el cama mire él comió se puso a ver tiktok y todo se relajó y hasta ahorita que te dijo vamos a grabar se pone a editarlos yo lo estaba viendo no viendo la parranda mira como 10 minutos ayudante viejo bien qué vergüenza por el 4k nunca prospera pero esperamos más de que me acaban de decir también de que las camas las patas que vamos a arreglar la ayuda resulta que aquí van a encontrar las patas de la cama no las llevaron las patas de las camas las dos que regalamos de naranjo no se llevaron las patas y fueron como cuatro hombres a desarmar las camas y a ponerlas y todos y no se van las patas allí va el segundo sugar marlon la echaste a la bolsa así la echaste al carro a la bolsa no a la bolsa porque a la bolsa no imagínate justamente marlon debe ser un poquito más responsable marlon no es que si yo me acuerdo que la gente es inteligente viejo y entonces ahora es la petición que le hice cuando me dijo que quería entrar al canal y me dijo ser responsable le dijo pero él ya sabe a qué y vengo y voy viendo que no pendiente de lo que yo te pedido así tan jantemente hijo hijo mira de las cosas que vas a hacer eso es lo que tengo que hacer hijo aprende a sapito sapito hace todo lo que camarón le dice esto es mi primera vez entiéndanme yo ya que así fuiste con la chiquita también ahí nunca hice nada ok ahí nunca hice nada búsqueme hoy de grande hoy de grande búsqueme pues entonces viejo es de irse las a dejar aquí no ya mandé a julio julia que que vergüenza va a llevar camas y no llevarle las patas el encargado que movimos unos camarotes allá por la casa los dichos los que se fueron a comprar allá se fueron a comprar y los que se quedaron aquí se quedaron como cinco o seis personas y solo hombre ya están desarmando ya estaban desarmados los camarotes desde ayer y estaba aquí lo único que tenían que hacer es llevarlos allá y armar y ese fue el trabajo camas regresaron ustedes desde ya de cara sucia habían pasado como tres horas y yo dije bueno estos bichos que están haciendo y voy a ver allá a la casa de los bichos y qué pasó aquí le digo tenían un camarote ni siquiera armado sino que terminando de armar y me salen con que supuestamente las piezas de un camarote lo estaban poniendo a otra por mero capricho de algo es lo mismo así como sea tienen que quedar resulta que lo tenían armado no le daban las piezas lo tuvieron que desarmar todo y después volverlo a rearmar testigos 5 veces vuelta lo levantado no que esto todo está igual porque se deja mandar por un viejo que no sé qué me ha ganado permitido no que se deja manipular por si es el dueño de las cosas así digo hasta el gordo me lo le compuso una canción ya le voy a hablar gordo la música desde que se muestra hasta que los guitarros a trabajar a otro lado pudieron hacer antes de venir me quedaron ya armado solo para su bueno le están chiquiando la mierda sugar pero no me acuerdo como que decía la canción es que la guitarra le necesita aquí tenemos el pantalón y voy guitarrón pero uno a ese edad si es yo no fui así a mí sí qué mierda esto se pasa lo que pasó ayer que nos estábamos desarmando lo mismo pasó hasta se enojó antes de irnos para allá que hizo después lo mismo que hace la tunjón a la amarilla siempre donde se enoja ahí me dejó este vea que hace y vea que hace y vea que ya tiene todo hecho leño por eso le pregunto a usted don P si ya lo conoce porque se deja manipularlo de esta manera le pedíamos el taladro no lo daba a la cámara es como que fueran de las cosas mire chistín lo agarró porque él dijo rápido en dos patadas solo misias tienen aquí está pero ya había hecho el desorden ya había hecho todo el desorden solo misias tienen ahí está vean como hace como que ustedes no saben nada de esto y me lo cuidan bien dijo chistín y dijo chistín allá voy solo se vino el y así y es que nada si o no si o no si o no le digo yo mira aquí están los hoyos para la escalera que queden para el lado no 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 eso no importa para cualquier lado la estamos poniendo no hay que darle vuelta va 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 querían que yo le con el taladro con la broca le rompiera para porque ya lo habíamos armado y ya saben que era a fuerza que yo porque lo habíamos armado pero con los hoyos para el lado incorrecto uno le puede hacer hoyo para poner la escalera pero yo le iba a romper no 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 yo no rompo el taladro y después a mí yo lo comprendo a mí va a regañar que es la grasa que ya no lo deja pensar no lo deja pensar nadie busca como una idea como resolverla y yo siento cuando deje otra vez vaya yo le dije que allí teníamos la pregunta cuando uno le dice las cosas vos decías al revés que no es así la lógica de él no es la misma lógica digamos general pa normal un número los números y así va enumerado no rayas mejor es con rayas mejor con números no hay dos rayas pero mira a veces si uno tiene la razón pero cuando hay cinco que le están diciendo así es mejor es porque así es mejor no creas no creas no creas todavía dice no creas no mire no es mentira pasamos como una hora va dándonos duro dándonos duro hasta pey llegó ya me está volviendo la cabeza lo mandó a sentar lo mandó a sentar se quedó sentado llegó usted en ese momento como quince minutos nos tardamos los dos armamos así si yo vi que regresaron rápido ahora ha habido Chuga ahora ha habido Chuga armados viejas de demás todo sale mejor cuando Chuga se va cuando Chuga se va todo sale mejor Marte pero veá la talentonación bien es que Mira ya va y qué crees que me dijo cuando venía porque me dijo ya en verdad me dijo que voy a ir contra las cuadras y me dijo prefiero irme en vez de estar amargándome con todo y mejor un montón de hombres imagínese como me dijo por lo que él mismo había hecho en tu teléfono en el tiempo que estuvo con la huerta ya una vez te lo habían nombrado yo jefe de mantenimiento entonces hiciera bastante bastante responsable pero ahora mira le digo chugar mira hace esto ahorita no viejito me dice ahorita no puedo es que ahorita no me después lo voy a hacer las cosas y camarada dos o tres días y no las hace y entonces aquel día le dije mira chugar vos estás cambiando demasiado la responsabilidad que tenía antes ahora que tenés 18 en lugar de ser más responsable todavía haber madurado prácticamente ya todo eso lo perdió este bicho es de estar como la chiquitlín como la nayeli como la siempre como la la audales y como choco está luchando con ellos por ratito por ratito yo estoy hablando de mí no también cambió no te cambiaste nada escuchen porque a mí me gusta que me ve las cosas en la cara por eso hasta allá escuché mi nombre no solo los ojos me sirven para ver demás sino que pero con quien cuesta con la vali y con este niño padre no sé por qué le hacen caso para ustedes pero es que hace unas cosas sal sal y pimienta chale sal y pimienta chale más aceite aceite le falta montonazo también están recetas que está pasando baby ay jajaja ha de ser ha de ser la pubertad don joni la pubertad de ser no 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 creo pero porque decía chugar decía chugar porque siempre le hemos preguntado chugar por qué no te consiguen una tu novia o vayas a tener edad o sea por lo menos una novia que por lo menos pues si, ajá y que crees que lo que dice el no yo no me quiero conseguir una mujer ahorita porque no quiero cambiar yo se que al conseguirme una novia yo voy a cambiar ya no voy a ser el mismo y si mujer más que la manuela ijajaja a nosotros le estabamos el cambio ha sido más reciente 18 años para acá nosotros le decimos que por qué y responsabilidad pregúntele pregúntele qué piensa si te consiguiera una novia que pensaba como solucionar las cosas cuando sea cualquier cosa pero el problema no va a ser un medio rocito que ahí no veía la cantidad este es como el gordo igualito que juegan hasta la figura es que yo sentándome iba sentándome y no me gusta ir a regar con él vamos a regar el ratón